¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, me encuentro con Rafa Moreno, el pintor más atlético, súper talentoso que el día de hoy tengo el honor de entregarle una beca de parte de la Academia de Sueños Especiales de Michael Dergar, y bueno, estoy feliz de verte, ¿cómo estás Rafa? Bien, bien, aquí bien, contento por la beca. Ahí estás, para que sigas con tus estudios ahí de pintura o compres de repente más material, no sé, lo que tú necesites, tú haz lo que quieras. Pintura, bastidores. Exacto, muy bien, oye, ¿y qué onda? ¿Cómo te sientes de que ahora ya tus obras van a estar a nivel internacional? ¿Les van a poner una exposición allá en Estados Unidos? Sí, pues, contento la verdad, contento porque no pensé que tan pronto fuera a llegar las pinturas por aquellos lados. Bien, bien, bien. Pues bueno, mándale un saludo a Michael. Hola, May. Muchos saludos. Ahí estás. Gracias, Michael, abrazote de aquí, desde Másclán, Sinaloa, con este chico súper talentoso, este Rafa Moreno, que bueno, ya, por fin llegué. ¿Qué? Andaba, andaba de viaje en tu terapia, ¿verdad? ¿En dónde andabas? No, estaba, fui de vacaciones con mi novia. ¡Ah, irálo suertudo! No, pues qué padre. ¿Y cómo está? ¿En Michoacán andabas? Sí. ¿Y cómo es? Pues está un poquito frío. ¿Frío? Sí. Ok. Pero, pues, sí se puede andar por aquellos lados, ¿no? Ay, qué hermoso. Con la novia, pues, más. Ay, la novia le quita el frío. Bueno, chicos, saludos a la Academia de Sueños Especiales y gracias por esta labor tan bonita. Abrazos. 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 Abrazos.